Música Hola amigos que tal de este hermoso canal aventurero Estamos en la segunda parte del video anterior Que hemos tratado de Hemos tratado de las teorías de la conspiración Espero hayas tomado conciencia Para actuar en este tiempo En este año En este año de la caída económica En este año El año negro de la historia Bueno amigos ¿Qué hiciste estos días en casa? En estos días de cuarentena En estos días tan hermosos Se podría decir para pasarlo con tu familia Lo pasaste limpiando al derecho y al revés Sí, yo creo que sí Luego probablemente te hayas sentido estresado en tu casa Y todos los canales de la televisión Estaban pasando con las noticias de ese momento Las malas noticias Muchas personas ya querían salir A divertir o a trabajar Ya que su solvencia económica estaba cayendo Los taxis, transporte público Los restaurantes, las peluquerías Salones de belleza Y curioso También los gimnasios Pero nadie reclamaba por una librería O nadie decía Acabé los libros en casa Y ya deseo pedir un libro nuevo Para seguir leyendo Y China en su cuarentena Pedía libros O hacían delivery de los libros Y curioso aquí amigos No sucedía eso Estamos aquí Extendiendo El estado de emergencia Hasta el día 30 de junio Y nos estamos poniendo metas En todos los aspectos ¿Qué vamos a hacer de aquí Al 30 de junio? Un mes, un mes Más de un mes Otro tema Que también es sumamente Importante y relevante Se permite también A partir de esta prórroga De estado de emergencia Actividades deportivas Profesionales Que no impliquen Contacto físico directo Así como también se permite El fútbol profesional Precisamente Es importante hacerlo Obviamente Respetando los protocolos De distanciamiento De seguridad Y que los partidos Que se den De carácter profesional Y resulta ahora amigos Que escuchamos Escuchamos al presidente Que la cuarentena Lo alarga Hasta el 30 de junio Y creo que entiendas bien hermano Que no estoy en contra del fútbol No estoy en contra del deporte Pero como escucharon El fútbol Está considerado Como parte de la reactivación Oye Pero el fútbol puede desaparecer Y no pasa nada El fútbol no es de vida o muerte A ver Vamos a explicar Las características Existe El fútbol de primera Y segunda Categoría Profesional Primero El jugador sale de su casa Llega a la cancha Tiene que quitarse el tapabocas Cambiarse Tiene 24 jugadores Suplentes y todo Más el cuerpo técnico Son 30 y pico más Está el alcanza bolas Agarran el balón Está el que limpia la cancha Está el que limpia los camerines Está el utilero El que agarra los zapatos Va a agarrar el zapato de todos Está el médico Luego se van a la cancha Al campo de entrenamiento Luego retornan a sus casas ¿Vale, no? ¿Se entiende, no? Ahora dígame ¿Cómo existe un cristal con Aurich? ¿Cómo hay un Aurich con cristal? ¿Cómo hay un cristal con Belgar? ¿Cómo hay cienciano con Alianza? ¿Por avión? Pero si no hay aviones ¿En bus? Si no hay buses No hay viajes provinciales ¿Verdad que sí? Si hay contacto, ¿verdad? Hay contacto físico O sea, amigo O sea, hermano Gente que gana 5 mil 15 mil dólares Si pueden juntarse Y no contagiarse Definitivamente Sabes cómo es el pelo Pero tú que ganas 30 soles diario Tú que ganas Hay veces 40 soles diario Tú todavía no Todavía no Hermano Esto se estudió por años Esto es sociología Que el fútbol es El opio del pueblo La droga Del pueblo Esto es ya Desde la época De los romanos Cuando el emperador Mandaba a la gente Mandaba a la gente Al coliseo A ver los gladiadores Cuando la gente Reclamaba Se moría de hambre Les decía Vamos a mandarle al coliseo Y ahí los atontamos Vayan Vayan Y ahí los tonteamos Aquí suena lo mismo, hermano Me suena lo mismo Dándote el fútbol El fútbol es el reemplazo En un pueblo agonizante Hermano, dirás ¿Qué hago hablando Si este canal Consiste O trata de Aventuras Paseos Trata de De temas culturales ¿Qué hago hablando De política? Hermano Eso es el problema Un país Que no habla de política Es un país condenado A que te metan el dedo País donde Su gente tiene tirria Tiene asco Escuchar de política Disculpa Aquí somos un país democracia Todos podemos opinar Así que déjame Tus comentarios Aquí abajo, hermano Doy mi aporte Te gusta Dale like Igual dale like Comparte este video Aquí somos un país Con un 60% De trabajadores independientes Y yo sé que tu país También, hermano Es independiente La mayoría México, Argentina Chile, Costa Rica Panamá Ecuador, Colombia El pintor El taxista El emolientero El zapatero O el limpiabotas El gasfitero El cobrador El estibador El carretillero El mozo El peón Ellos, hermano Muchos No tienen un sueldo digno Y son independientes No tienen esos sueldos dorados Como los ministros No tienen esos sueldos fijos El caso de un carretillero O estibador Así como los de las aduanas O ZUNAT O la misma policía A ellos, hermano No los enseñaron A manejar su economía Y menos en este tiempo Cuando el gobierno No piensa en ellos Y debería Un gobierno Que los mantiene Y la ignorancia Y así Para poder manipularlas Con facilidad Un gobierno Que te tiene ignorante Y estúpido Imagínate un grupo de personas Reclamándole Cuestionándole al gobierno Eso al gobierno No le importa El gobierno No tiene ningún interés De educarte Menos ilustrarte Porque te tiene ignorante Y eres más fácil De manipular Cuando entiendes Cuando entiendes que el gobierno Te quiere ignorante Y tonto Verás que es incongruente Y lógico Seguir esperando Que el que te quiere tonto Te eduque Hermano Tienes dos opciones Primero Te sientas Con las manos cruzadas Y esperas un milagro Dos O pones la educación En tus manos Empiezas a autoeducar Lee libros, hermano Por eso al principio Digo que no había librerías O nadie reclamaba Por librerías Nos faltó La educación financiera La educación convencional Hermano No educa para ser exitosos Solo te mantiene Para que estés En término desumiso En término medio Aclara algo aquí Hermano en Perú Gran parte de peruanos No tiene Refrigeradora Porque Solamente trabajan Para el día Trabajan Y es solo para el día Lo que trabajan Es para consumir el día Del día Pero también Hay otros que prefieren Comprarse un televisor Antes que una refrigeradora Prefieren Prefieren comprarse Un equipo de sonido Antes que una refrigeradora Prefieren comprarse Un carro Antes que una casa Y están viviendo Con sus suegros O junto a su papá O prefieren comprarse Un iPhone Un celular Antes que una refrigeradora Trabajan Tres, cuatro meses Para comprarse el iPhone Yo sé que tú También eres uno de esos Por eso El conocimiento convencional No funciona, hermano Los 10 o 16 años Académicos Que pasaste Solo te sirvió Para ser empleado Por eso digo Hay que autoeducarse Hermanos Recomiendo que todos Lean siquiera un libro Te recomiendo De Robert Kiyosaki Padre rico Padre pobre Este libro te escribe Cómo vivió el autor En su niñez Donde dice Que la vida es la mejor maestra La mayor parte de la vida No te habla Solo te empuja De un lado A otro Y con cada empujón Te dice Despierta Hoy hay algo Que quiero que aprendas ¿Cuántas horas Se sienten así? Y justamente Este libro te habla de eso Ahora hermano Solo te recomiendo Que actúes Con el sentido común Que en este año Sea para que te superes Hermano Tienes que verlo De lado positivo Ahora hermano Solo sube tus defensas En tu alimentación Ya dije en el video anterior Ya puedes verlo Voy a dejar el link Aquí abajo Y hermano Deja de comer comida chatarra Comida intoxicada Papá Mamá Escucha esto La base de la alimentación Está en la niñez Papá Mamá Piensa que Mezclar leche con agua caliente Es alimento Papá Mamá Te olvidaste de la quinoa Te olvidaste de tantos alimentos Que ofrece la naturaleza La comida Tuandina La cañigua El morón El trigo Consume verde Consume verde hermano Sube tus defensas Y consume lo natural Desde pequeños hermanos Hemos vivido ya Rodeados de bacterias Y virus Nuestro cuerpo puede crear Defensas para todo Para el virus Tanto como para las bacterias Y pueda eliminar El virus Y podamos estar bien Antes que se descubra una vacuna Hermano Este año tenemos que usar El sentido común Este año tienes que usar El distanciamiento Esa es la palabra clave Para vivir Distanciamiento Vayas al mercado Distanciamiento Por eso el medio de transporte Actual es La bicicleta Que hablaremos en otro video Siguiente que vamos a hacer Sobre la bicicleta Y como debes usarla Así que hermano Usa el sentido común Eso es lo que nos va a ayudar En un país con más gente independiente ¿Crees que la cuarentena fue un éxito? Lo que sí fue Es la gran víctima La economía Tu bolsillo Decir que la tecnología 5G La nueva tecnología Es la causante del bicho Todavía es una teoría De la conspiración Por eso digo Usa el sentido común hermano Pero tampoco podemos ponernos La venda a los ojos Esta tecnología Podría traer Podría traer Un desequilibrio Con los seres humanos Podría ser Es probable ¿Y cuál podría ser? La baja De tus defensas Eso podría ser Aquellas personas Que están con el teléfono 3, 4 Más horas Aquellas personas Que están sentadas Frente a un computador Activados con la red Wi-Fi O la red 4G Que emiten Ondas electromagnéticas El daño que causan Por estas ondas Por el uso continuo Ojo Un uso moderado Un uso normal No nos provoca esto No hace ningún daño Ok De esto vamos a hablar En otro video Ok Por eso hermano Todo aparato Genera las ondas electromagnéticas El celular El horno microondas Cuando te lesionas la rodilla No te ponen un magneto Y eso de ahí no emite Ondas electromagnéticas Los que tienen cáncer En la quimioterapia Todo equipo Genera ondas electromagnéticas Los routers Los emisores de Wi-Fi Nunca en tu cuarto Tu celular No dejes No dejes activar los datos Y nunca dejes cerca de ti No duermas con tu celular Manténlo alejado de ti Y menos por eso digo los routers Bueno nunca vivas con miedo Nunca vivas con miedo No te angusties Porque el estar angustiado Baja tus defensas Persona estresada Es víctima precisa Para el COVID Persona deprimida Es víctima precisa Para el COVID Personas con bajas defensas Es víctima precisa Para el COVID No te estreses tanto Por el tiempo Así que amigo Suscríbete al canal Si te gustó el video Comparte este video Y dale like Déjame un comentario Positivo Negativo Constructivo Aquí abajo Ahora nos vemos En el siguiente video Así que vamos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!